Cucú, Cucú ¡Venga! ¿Cómo llegan aquí? ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan? ¿Las vuelas llegan? ¿Las 024? Sí ¿Las fijas ahí cuando estabas detrás del pino? ¿Pero si te iba a entender? ¿Qué? ¿Manuel? ¿Dónde cojones? Ahí en la casa es que lo vi así Un poco poquita Una milla aquí en la primera Entonces ya iba a hacer, vale Y ya, bla 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 Hay que ir a revivir arriba, no tomar el café Es que me cago, tío A tu churri sí que le di un susto Ha estado bajo el pino La me ha andado tan tranquila A mí es que me dijo ¡Ayudo en el pino que tengo dos! Y ha bajado yo corriendo y claro, ha aparecido un pino Yo estoy aquí colocando por ahí Si, está ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está el impacto? ¿Dónde está el impacto? ¡Dónde está el impacto! ¡Los eliminamos! ¡No! Si falta... Si falta Manuel ¡Falta Manuel! ¡Manuel aún no se viene! Pero apunta ahí... ¡Estoy muerto! ¡Corre tu vida! ¡Sálvala! ¿Le diste? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Rodrigo Rato! ¿Quién falta? Un chiquitito Un chiquitito ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué es Manolito? ¡Manolito está ahí! ¡Manolito! ¡Los eliminados mejor! ¡Manolito ya le di yo! ¡Nosotros tenemos uno dado! ¡Franco una vez dado! ¡Oh! ¡El agujero! ¡Que te me encuela! ¡Manolito está más allá arriba! ¡El podiente está muerto! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo que eliminó? ¿No te di yo? ¿Pero no estabas tú encima de el tejado? ¿Qué estaba dando yo? ¿Pero me estabas disparando? A ver... A ver... ¿Me estabas disparando ahí? ¿Me estabas disparando ahí? ¿Me estabas disparando? ¿Me estaba ahí? ¡No me estaba ahí! ¡Eras yo! ¡Kevin! ¡Era Manuel! ¿El que estaba allá arriba? ¡Allá! Tú estabas encima del tejado Y te acordás de unos tiros ahí, ¿no? Claro, pero el que le di en diagonal Para Manuel, joder, ¿sí o Manuel? ¿Pero en dónde estaba? ¡Manuel estaba aquí! ¡Ah! Vale, vale, Manuel estaba en la esquina Y vosotros estabais disparándole pensando que eso estaba disparando a todos